este es un muchacho vendiendo comida de a dólares oye pero si vende, si vende en Guayaquil se vende esto, si vende todos los días ñaños si tenemos comida todos los días cuánto ven, cuánto comida te vende todos los días 35 comidas te vende a 35 dólares a un dólar cabo un dólar, y que tal? bien, la comida sana, comida sana, rica que comida tiene, veamos, veamos, veamos usted vea, tiene un poquito antes de que parte es usted? colombiano, colombiano ella es su esposa usted es esposa de no? no de que comida vende usted vende usted de Venezuela de Venezuela de ensalada rusa 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 hasta porque si es vergüenza no hay vergüenza que yo era militar y no me gusta que me grabe era militar que para seguir también era policía aquí no es que eso porque es que anda desertora ya para acá no te vas a coger para acá no vas a venir acá no van a venir mauro viene por acá ya no, acá no vienen esos manes no, quince ah ya no vienen esos manes que van a venir por acá esos manes no, claro que no bueno dame una por ñaño ya pero yo no me la voy a comer dame no va a comer ¿quieres una comida ñaño? ven, ven dale una dale una a mi pana ¿qué fue ñaño? ¿quieres una comida ñaño? con verdad ¿ah? Mario Roquillo ¿qué le haces? ¿qué le haces? ¿qué le haces? no, nada lo bueno ya, ya, che ya es mío a dólar a dólar claro a dólar vean los jóvenes ¿qué fue ñaño? ¿comiendo comida de dólar? ya, saliendo de la U ¿sabes? barato pues no ¿el de la U? en esta ¿y qué estudia usted ñaño? literatura de la U a la Universidad de las Artes ¿qué más ñaño? no, todo bien ¿comiendo comida de dólar? claro todos los días comen aquí dos menos ¿y qué tal? ¿es buena? sí, está rica mejor que allá adentro ¿mejor que allá adentro? sí ¿allá adentro también venden? sí más caro ¿y cuánto vale el almuerzo ya? dos 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 hola ¿qué eres tu fan? dice, ¿qué eres tu fan? desde Quito TV ¿qué es? bien, qué liga así es la cosa ¿qué fue? no lo he visto perdón aquí están los estudiantes hola ¿qué fue? hola haciendo vea comida comiendo ¿con comida de dólar? ah claro lo que es el por año lo que es el por año ¿cómo? por año ¿dónde son ustedes? yo de Quito ¿y usted? Santa Elena ¿y usted? de aquí una comida no vendió nada de agua ¿cómo? una comida para comer ¿una comida? sí no vendió nada de agua estábora la venta de agua no vendió nada había pedido ya darle la comida a mi padre pero allá te va a pedir que venda también la comida es lo mismo 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 te va a pedir allá te compré la típica ¿qué fue? pero como me te va a pedir no no me funda no no se la coma aquí que fue ya esa es no 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 hay ahí que me va a tomar una foto mi pana ya me cobre ahí así que está dura la venta no hay nada ni con el sol está harto vendedor está bien pues ñaño Dios da para todo Dios ahí está la comida a ver déme el vuelto a ver que no quiere que la agrade porque ha sido soldado gracias ha sido soldado de Maduro ha sido cómplice de Maduro ¿no era cómplice de Maduro? no ya déme el vuelto ya ya me pregunto ¿cuál te opinan? ¿ya la típica o te daste la paqueta? no no te daste la paqueta no aquí están los estudiantes ¿qué más? ¿todo bien? todo bien ¿qué estudia usted? ¿qué estudia? no pues se está durando ¿qué estudia? literatura ¿qué estudia? todos somos literatura todos somos literatura pero 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 que sale el licenciado en literatura hoy publicamos nuestro primer libro mañana publicamos ¿cómo se llama el primer libro? Cali Gramanía publicamos el libro y ellos publicaron otro cada uno enseñale enseñale ay Dios este es el primer libro que publicamos ah este publicamos bueno publicamos porque es con un grupo cinco personas con ellos es nuestro primer libro ahí salen de licenciado pueden ser profesores profesores escritores editores críticos 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 y asombos te encanta el chisme te encanta el chisme yo les sé que pinta desde que salí bueno muchas gracias un saludo para todos sus admiradores hola no me pongo nerviosa un saludo para todos sus admiradores hola chau un saludo para todos sus admiradores saludo para todos sus admiradores invítanos yo soy su fan cierto muchas gracias yo también soy tu fan gracias mañana invitamos a Amazonas 14 en la publicación de nuestro libro aquí en una facultad de la Universidad de las Artes Amazonas 14 a las 10 de la mañana en este video tengo que publicar los días mañana le invitamos a usted que vaya ya yo vivo en Porto Viejo yo me vio viajar hoy día si vivo en Porto Viejo en la tierra de las mujeres más becas bueno nos vemos que Dios la bendiga ve a esta gente comiendo aquí al intemperie al intemperie hola paisana al intemperie comida está bonita al intemperie comiendo comida de a dólar ya gracias chao ve a esta muchacha guapa reina de belleza y comiendo en el suelo gracias 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 Gracias.